Mi nombre es Katerin Isari Martínez Medina, yo tengo 14 años de edad. Mi deporte favorito es el básquetbol, es uno de los mejores deportes de mi vida. Me han convocado para la preselección boliviana, que va a ser representar el país. La verdad es que cuando me llegó ese mensaje, estaba alegre. Esta cancha es mi lugar seguro, donde puedo entrenar tranquilamente. Gracias mi teleférico por este gran apoyo al deporte. Que viva el teleférico y que viva el básquetbol. Mi teleférico, 10 años transportando tus sueños.